El sábado lo que compartía, porque fuimos sabios y entendimos, amén, amén. Por eso estamos vivos, hermano, que uno llamó a esto, a ser sabios, gloria al Señor, y en el amor que hicimos la obra en medio de las dificultades, hoy, gloria al Señor, que las cosas se han pacificado, la iglesia también se ha dormido, la iglesia se ha quedado, cuando las cosas se calienten, la gente se movilla, hermano. ¿Recuerdas de Felipe corriendo por allá, por las fotos, por Samaria, y subiéndose a un coche, y hablándole a un hombre, y bautizándolo, porque iba a su estado, ¿no? Pero cuando viene paz, uno también se ha pacificado. Amén, hay tantas cosas que hablar, que decir, la mente pronto, que otros la digan, amén. Gloria al Señor, pero esto está aquí en el corazón, amén. Yo les digo a Dios que me dé vida, hermano, porque yo quiero decir una cosa, yo tengo algunos añitos de vida, pero uno encuentra gente joven, hermano, que les duele todo, que se canta, que si no hay comida se incomodan, que si no llegan a una casa para dormir ya se pueden a llorar. Nosotros llegamos una vez, hermano, nos quedamos en una creciente que se me río Mesa, en una finca abandonada, y se murieron 400 de esas abogadas, y el coronel habían como 60 vacas podridas, hermano, quedamos en una casa, nos daba el lodo acá, y eso venía a peste, hermano. Nos tocó dormir con una peste a la hora. Y un tigre, se estaba comiendo las vacas que las sobrevivían, amén, y estaba el rastro y se olía el rumbo todo y nos quedamos ahí y oramos, y como qué más voy a hacer, alabado a ese nombre del Señor. Nosotros estamos asustados a eso, hermano. Eso es muy bonito, hermoso, cuando uno aprende a amar a Dios y servir en medio de esas dificultades, porque yo sé que Dios también se alegra por él. Por eso, hermano, yo le damos a todos ustedes el amor del Señor. Y a los que sí les digo que los llevo en mi corazón, que los damos mucho, hermano, amén. Y que quiero que eso crezca, hermano, que podamos recoger todas las luchadas para el reino de los cielos. Entonces, que nos quedamos con la cura para el reino de los cielos, que es el reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos, hermano, a su nombre del hombre. Alabado en el nombre del Señor, porque para él es muy bien escogido. Hermanos, yo me siento honrado que Dios me haya llamado a trabajar en el departamento de Misa. Y que pueda ayudar y colaborar con los ciudadanos. Muy bien, hermano, muy bien. Porque yo no estamos trabajando por lo que nos deben, hermano. ¿No? Estamos trabajando por lo que Dios nos llamó. ¿A ver? Por lo que hay que hacer. Por eso, hermanos, vamos a seguir adelante. Gloria a Dios con el Señor. Contento, feliz. Alabado, Señor, por el Señor. Vamos a pedir a los hermanos de la alabanza que... que sobre esta que está, también se va a hacer que no hay más. Oh, ya, Dios. Gracias. Gracias. Gracias.